Centro de detención, 17 de 12, bla 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 En serio? Tío Soy feo Pero tampoco te pases Lo que no te consiento es la camiseta del bicho este. Eso sí que no. Hola, Rango. Así que tú también has venido a la tienda de batalla. Verás, por aquí la gente se lo toma todo con mucha filosofía. Y yo lo que busco es gente que tenga... ¿Cómo te lo diría? Gente que le eche ganas y que tenga hambre de... ¡Oh, Dios mío! Perdón. Si tú fueras así, ¿No te quedo duro de que rápidamente yo...? ¡No, no, 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 no! ¡Anda, no importa! ¡Sigue esforzándote! ¡Mis intenso, tío! Voy a hacerlo. Puedo hacerlo. Yo sé que puedo. Vosotros sabéis que puedo, ¿verdad? ¿Confíais en mí? Ahora no es el chiste de que tengo la cabeza metida por mi propio culo al decir que puedo hacerlo. Sí que puedo, ¿vale? Puto viejo del juego. Viejo. ¡Oh, Dios! Es hipnótico. He vuelto al principio. What the fuck? ¡Qué rayos! Parece una de esas misiones de... de... de que... En fin. ¿Sabes cuáles digo, no? Las que el corazón va rebotando por todas partes. Eh, vosotros sois del equipo Plasma, ¿verdad? En efecto, somos del equipo Plasma. Hace dos años, aquel a quien reverenciábamos como nuestro héroe y señor nos traicionó y fracasamos en nuestro empeño por conquistar la región de Tisselia. Pero por ello nos dare... Pero no por ello nos daremos por vencidos. ¡No nos rendiremos jamás! De hecho, ya hemos puesto en marcha un nuevo y diabólico plan que no podrá ser frustrado porque para frustrarlo necesitaría saber estos puntos que os voy a decir a continuación. Primero necesitamos... ¡Tierra en la boca! No sois más que unos desgraciados que os dedicáis a robar Pokémon con la excusa de que queréis salvarlos. ¡Pero no saldréis con la vuestra! En el ranch... En el rancho nos ha perseguido un Lillipop. Vale, ese ha sido el equivalente a... ¡Yo me llamo Ralph! ¿No? Y ahora este nos llama desgraciados. ¡Eso es una detrás de otra! Bueno, no pasa nada. Les robaremos sus Pokémon. ¡Pues listo! ¡Dambas y caballeros! ¡Si están preparados, que comience el combate! ¿Y si no lo estamos, qué? ¡Oh, Dios mío! Me está besando, creo. ¿Qué coño? Ese he hecho la de pillar inercia con el brazo y darle los huevos al otro. Y acabaré con vosotros y vuestros... No, acordame que lo había llamado dos. Acabaré con vosotros y con vuestros deliantes planes. El equipo plasma... Ah, no. Ah, sí, sí. El equipo plasma pagará por todos sus crímenes. Bueno, venga, pues vosotros ya a vuestra bola, ¿vale? Y vamos allá. ¡Oh, no me acordaba de esto de ahora! No me acordaba de esto de ahora. Vale, me parece que vamos a tener que ir a Kakariko pronto. ¡Oh, Dios mío! Cuello irrompible. Marca Link. No sé cómo. Te has librado de esa, colega. ¡Rangu! ¡Eres un chico o una chica! ¡Has ganado! ¡Enhorabuena! ¡Has ganado en la liga Pokémon! ¡Has crecido tanto desde que te fuiste con Charmander que ya ni lo recuerdo! ¿Dónde estoy? ¡Para completar su Pokédex! Sí, he estado muy ocupado completando mi Pokédex. Ha sido mi principal preocupación durante la aventura. ¡Rangu! ¡Ya eres mayor! Ven conmigo a este cuarto. Lo siento. ¡Green! ¡Estoy desolado! ¡No he querido venir conmigo al cuarto! ¡Miren cuánto supe que habías derrotado al alto mando! ¡Pero cuando llegué aquí ya te habían vencido! ¡Estás desheredado! ¿Entiendes por qué has perdido? ¡Olvidaste tratar a tus Pokémon con cariño y confianza! ¡Y darles drogas! ¡Muchas drogas! Rangu ganó porque estuvo usando drogas todo el rato. ¡Y sin ellos jamás volverás a ganar! ¡Y ahora te los quito! ¡Para que te aprendas a comportar! ¡Rangu! Sabes que tu Iktone no fue de vida solo a ti. ¡Sino a las drogas! ¡Las dulces, deliciosas drogas! ¡El vínculo que mantienes con tus Pokémon es maravilloso! ¡Rangu, ven conmigo a este cuarto! ¡Su nombre y ocupación, querida! Alita Tiala, mi ocupación es futura esposa. Alita Tiala, llevando el feminismo a 20 años... ¡No! ¡50 años atrás! ¡Los valores tradicionales, dignos de todo nuestro respeto! ¡Venga, juez! ¡En esta época, muchas novias no saben tejer de estos con los ojos! ¡Ven a los lados! ¡Qué mierda! ¡Va a matar! Cuando yo... Mi ropa es negra. Si yo me meto, se ve una línea negra debajo de mi cabeza. Estas viejas de abajo... Tienen una línea morada alrededor de la cabeza. Estas viejas... Tienen color carne... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Están desnudas! ¡Están desnudas! ¡Me he bañado con viejas desnudas! ¡Me ha gustado un poco! ¡En fin! ¡Oh, Dios mío! ¡Una cabeza mutilada! ¡Tengo un huevo! ¡Hostia! ¡Era un hombre! ¿Pero qué le pasó? ¿Fue en un accidente? Pensé que cubriéndolo con arena caliente... ¡Ja, ja, ja, ja! Recibiría placer... Pero se me estropeó y me lo tuvieron que amputar. Por eso ahora solo me queda uno. ¡Se abriría! ¡Bueno, qué va! Me han dicho que sería mejor que estuviera con otros Pokémon. ¿Otro eres Pokémon, no? Y tus Pokémon parecen estar en formas. ¿Lo llevarías? Vale, pero no tengo sitio. ¡Oh, tienes demasiados Pokémon! ¡No te quedas sitio por este huevo! ¡Aquí enterradito en la arena caliente! ¡Estoy tan...! ¡Oh! ¿Será mejor que te vayas? Esto no te va a gustar. ¡Oh! ¡Tan calentito! ¡Tan gustito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que está todo lleno de viejos desnudos disfrutando de su sexualidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un Pokémon me ha llevado un peñiz con el trasero! ¡Mmm! ¡Sigue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Esta ciudad está muy mal, colega! ¡Vamos ya! ¡Oh! ¡Mmm! Me pregunto qué es esto. ¡Mmm! Quizás... ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé! ¡No! Rango Boss Battle Vamos a ver qué tal se me da Tranquilo, solo llamo al pelícaro para que te ayude ¡Las vas a pagar, perra! Tengo que volver al principio ¡Las vas a pagar, perra! Presiona hacia abajo que si no se buguea ¡Ah, sí! Lo sé No me dio tiempo a leerlo Deberías haberlo puesto antes de nada Tengo que leerlo todo... ¡Dios! ¡Hijo! ¡Deja de ver el vídeo del tal rango! ¡Mira cómo termino tu duda, hermana! ¡Por eso! ¡Ah! ¡Os mataría a todos! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Dato curioso Es cierto Dato curioso